¿Cuál es la disposición del gobierno federal? Hay muy buena disposición por parte de las autoridades federales, quiero decirlo, hemos venido manteniendo una comunicación estrecha y cercana, tanto con el secretario Blake, como con los demás funcionarios del gobierno federal, al efecto de poder tener ya listas de reglas de operación en estos días para poder ya poner en marcha el trabajo. No quiero especular, no quiero decir cifras porque luego no se dan las cifras que uno dice, vamos a esperar a que sí va a haber buenos recursos para Veracruz, eso es todo asegurado. ¿En cuanto a los seguros para el campo? Es un gran avance, una gran aportación que está haciendo la Universidad Veracruz. Y esperaremos que en este mes de febrero estén ya los estudios precisamente de este consejo de científicos que está haciendo todo lo que es la actualización del mapa de riesgos y todo lo que tiene que ver con los recursos, los fenómenos meteorológicos. Para andar en la materia puede estar aquí, con la secretaria de comunicación. El otro desastre es cierto que el gobierno quiere comprar a los tiburones rojos, se quejó Mojaveva ayer, que lo están presionando hasta con dejarlos sin espada. Yo entiendo que los tiburones rojos ya no son fronteras del gobierno, no están. Pero no los quieren comprar, no hay interés. Gobernador, en cuanto al cifro para el campo, se podría ampliar. Hay un seguro para el tema del campo. Pero es muy poco, dicen ellos, y señala el titular de la CEDAR para que se podrían pillar. El seguro de esas naturales cubre todo este tema de los tiburones. Gracias.